El joven acusado de intentar matar a otro en un bar de la calle Camaño en marzo del año pasado ha sido condenado a nueve años y medio de prisión por dos delitos, uno de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas. La rebaja la ha conseguido tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy también hemos conocido que el actual secretario provincial del PP optará a la presidencia del partido si el actual titular no se presenta a la reelección. Carnero ha asegurado que confía también en que otros afiliados del PP den el paso. En el caso de que se produjera eso yo previsiblemente daría ese paso y me imagino que ocurrirá lo mismo con otros afiliados del Partido Popular. Como le digo, serán una, dos, tres, cuatro, no sé, las candidaturas que podrán acontecer. La Diputación de Valladolid ha presentado sus diferentes propuestas para la promoción de la Semana Santa de la provincia. Destacan dos guías disponibles digitalmente y en papel, otra en formato bolsillo y desplegable y la aplicación móvil Provincia de Valladolid en Semana Santa, que por primera vez cuenta con una sección de noticias actualizadas. Tras triunfar en Nueva York, México o Milán, llegaron anoche a Valladolid con el espectáculo La música no tiene límites. Este grupo de artistas reinterpretó desde los temas más clásicos hasta los más modernos del pop rock. Enseguida se lo contamos.